Hoy también hubo debate de candidatos en la Feria del Libro. Asistieron seis de los ocho aspirantes a la presidencia. Los ausentes fueron Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Esto fue lo que pasó en el evento. El encuentro de dos horas en la Feria del Libro tuvo varios momentos de tensión y quejas del público. Uno de ellos, cuando Federico Gutiérrez se abstuvo de responder sí o no a dos preguntas. Si retomaría diálogos con el ELN y si suspendería a los pilotos de fracking. El candidato explicó que no son temas para un sí o un no porque habría condiciones. En otro momento, el candidato Rodolfo Hernández dijo que no sabía que era el acuerdo de Escazú para la protección de líderes ambientales. El candidato Federico Gutiérrez le estaba explicando pero el candidato Hernández dice que no sabe, ¿cierto? Ingrid Betancourt aprovechó para referirse a la nueva polémica que rodea la campaña de Petro. Petro dijo que sacar a Piedad Córdoba en este momento es una estrategia del candidato. A mí me parece que es un saludo a la bandera. Obviamente Petro ya le dio un fuero, que es el fuero del Congreso. Ya le dio impunidad a Córdoba, según lo de los colombianos. Pero también hubo regalos entre candidatos. Federico Gutiérrez le entregó a Enrique Gómez el libro ¿Cómo mueren las democracias? De Steven Nevitsky y Daniel Zivlat, cuyo destinatario inicial era Gustavo Petro. Me regaló, se lo traía a Gustavo Petro, pero como el señor ya no da la cara, porque moralmente por lo menos ya le está subiendo sangre a la cara y ya le da vergüenza parecerse. Incluso mostró la dedicatoria, donde le dice que es un buen compañero de debate y que comparten el amor por Colombia. Gustavo Petro canceló su asistencia y Fajardo no llegó porque se quedó varado en Villavicencio debido al mal tiempo.